¿Cada cuánto debería de eyacular un hombre de 50 años? Esto dependerá de su nivel de salud y de los factores de excitación. Por lo general, un hombre de 50 años no debería de tener ningún problema eyaculando una vez cada dos días. Ojo, eso no significa de que debería de hacerlo. De hecho, los taoístas veían la energía sexual como un dinero que tienes en una cuenta corriente. Si estás gastando este dinero constantemente, si estás eyaculando constantemente, vas a llegar a un punto en el cual no tienes más dinero, no tienes más energía. Porque la energía que poseemos los seres humanos es limitada, incluida la energía sexual. Por lo tanto, los taoístas recomendaban la siguiente fórmula para conocer más o menos los días que debes de dejar entre eyaculaciones. Y esta fórmula consistía en coger tu edad, restarle 7 y dividirlo entre 4. Eso significa que si tienes 50 años, le restas 7, lo divides entre 4, te arroja un resultado de 10.75. De media, deberías de dejar, por lo tanto, 11 días entre eyaculaciones. Puedes tener relaciones sexuales, pero sin eyacular o bien dejando, como dije, 11 días entre las eyaculaciones. Eso sería lo ideal. Y a medida que te vas haciendo mayor, es importante observar esta regla para seguir siendo sexualmente activo. Porque seguir siendo sexualmente activo, incluso después de cierta edad, durante una edad avanzada, es positivo para tu salud. Generalmente, los hombres de 50 años sí van a notar que una vez que eyaculan, les cuesta volver a tener relaciones. Eso se debe a que con la edad, el periodo refractorio aumenta. Es decir, el tiempo en el cual puedes volver a tener relaciones va aumentando. No es lo mismo el periodo refractorio de un adolescente que el periodo refractorio de un hombre de 50 años. Y esto se debe a los niveles hormonales que caen en picado, sobre todo alrededor de los 40 años, los niveles de testosterona. Por lo tanto, si eres un hombre de 50 años que está viendo este vídeo, yo te recomiendo que le eches un vistazo al anillo de Dios. El anillo de Dios es un anillo que llevas alrededor de tu miembro y de los testículos. Y gracias al electromagnetismo, lo que hace es estimular las células LADIC que se encuentran en el interior de los testículos y son las encargadas en la producción de la testosterona. Por lo tanto, si tienes 50 años y quieres más líbido, más deseo sexual, sin tener que recurrir a pastillas para la disfunción eréctil o a cualquier otro tratamiento médico y quieres una opción natural, saludable y homeopática, entonces te recomiendo el anillo de Dios. Es la mejor opción para elevar tus niveles hormonales y por lo tanto también elevar tu líbido y tu potencia. Si estás interesado, dejaré el link en la descripción debajo de este vídeo. Un abrazo. ¡Gracias!